Y acá la pelota en profundidad para Julián Álvarez, se viene Julián, se viene Julián, tiene Argentina, tiene Argentina, tiene Argentina, y acá se salva Croacia, penal y termina cobrando el sato, penal y termina cobrando el sato, la pelota en profundidad, en profundidad para Julián, se chocaban con el arquero, que pelota, que descuida, la defensa lo tiene Argentina, tiene el penal, lo tiene Messi, a los 32 minutos, Eduardo. Y sí, un pelotazo largo, y mirá lo que termina costándole a Croacia, dos cartones amarillos, la sanción de un penal, es un pase largo al ataque, y bien habilitado Julián Álvarez, no hay fuera de juego, que era lo que reclamaba, me parece algún jugador croata, después intenta tocar Julián por un costado, chocan con el guardameta, ahí me quedan dudas si es penal o chocan, vos sabés, me quedan dudas, pero bueno, el árbitro lo sanciona, Julián toca la pelota por un lado, va a buscarla por el otro, el arquero está parado en el mismo lugar en el que salió a buscar el anticipo, no sé si no abre la pierna como para frenar la carrera, que eso es lo que puede interpretar el árbitro, abre la pierna como para frenar la carrera, el desenganche que hacía el delantero argentino, pero el italiano Orsato cobra penal. ¿Qué? ¿Pero qué pilota termina colocando, Eduard? ¿Qué pilota termina colocando para Julián, que no definía bien, eh? Porque si no fuese porque se chocaba, no definía bien Julián Álvarez, frente a este arquero que ataja penal, Livakovich. Livakovich ataja penal, es esa oportunidad para Argentina, a los 33 minutos, lo tiene Lionel Messi, buscando la final, Ivakovich en el arco, ya ha tenido varias distancias de penal en esta Copa del Mundo, las miradas sobre el arco, lo que vendría a ser la Amsterdam, para que la gente tenga en cuenta, aquí en el Esterlusei, por la Copa del Mundo, grita, Modric, que no quiere mirar el Divo Martínez, le va a pegar Messi, puede ser la oportunidad para Argentina, lo va a tener Messi, a los 33 minutos, viene Messi, ¡GOL! ¡GOL! ¡Argentino! ¡Messi! Termina definiendo fuerte, arriba, inatajable, para el arquero croata, Argentina, a los 34 minutos, pasa a ganar, lo hizo Messi, Lionel, Messi, lo festeja a los argentinos en Luzain, lo festeja a los argentinos, en todo el mundo, Argentina, con este resultado, llega a la final del día domingo. Y no le podés dar esta ventajita a Lionel, que acaba de rematar el penal, como hay que ejecutarlo fuerte, y arriba, el penal, cometido por el arquero, después del gran pase para el pique de Julián Álvarez, y magia para Messi, y para Argentina, y esos 44 millones de habitantes, que están soleando con el pase a la final. No jugaba bien Argentina, dominaba Croacia, el trámite del partido, pero, pero, cuando hay un pique al vacío, cuando dejan libre a un delantero, tan movedizo como Julián Álvarez, termina fabricándose este penal, y Messi no perdonó, no perdonó, me siento feliz, debe decir el argentino, después de esta ejecución de Lionel. Es el quinto de Messi, en el Mundial. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene el tiro de gira a favor de Croacia, sube Lobren, sube, para buscarlo con el golpe de cabeza, Mardigol, va esperando Kramerich, espera, Pazanich, otra vez dentro del área, 1 a 0, gana Argentina, la orden desde el rincón, va a venirse con el tiro de gira, lo va a hacer Brozovic, toca Modric hacia atrás, vienen buscando el toque, rebota, va a venirse justamente, que quiere salir de contra, toca con el golpe de cabeza para Messi, se viene Julián, arranca Julián solo, mano a mano, ahí con el jugador Sosa, la sigue Julián, sigue Julián, sigue Julián, gol, gol, Julián, 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 Álvarez Julián en una corrida de 40 metros, nadie lo detuvo a Julián Álvarez, para el gol argentino, Julián Álvarez Argentina 2, Croacia 0, la carrera a la final, podés denominar esta acción, de Julián Álvarez, para poner el 2 a 0, es prácticamente, un golpe al mentón de Croacia, después de, tener el gol de Messi, a los 33 minutos de juego, 5 más tarde, arranca Julián Álvarez, nadie lo para, nadie lo cruza, nadie intercepta su avance, Julián desde su área, prácticamente, al área rival, y mira cómo define, ahora sí, ahora sí, es gol completito del albiceleste, Julián Álvarez, imparable, aceleración absoluta, lo van mirando, lo van midiendo, pero nadie lo cruzó, y cuando quisieron acordarse, anda a buscarla al fondo, a la red, gol de Argentina, gol de Julián, gol de Julián Álvarez, el 9 que decíamos, que tenía que ser el titular, del albiceleste, es el tercero de Álvarez, en el Mundial, vamos que vamos, el fútbol país, con el saque lateral, de Nahuel Molina, tranquilo Argentina, tranquilo Argentina, por ahora la final del día domingo, aquí en el estadio Lucella, que arranca Messi, deja a Cobas, y por el camino, y deja a Olado, y por el camino, la sigue teniendo, Messi, para un lado, para otro, pisa el área, no puede Messi, el toca, se entra, Julián, Julián, gol, 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 argentino Julián, toda la jugada de Messi, toda la jugada de Lionel, argentino la final, de la copa del mundo, Julián, 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 Julián Álvarez, pero la jugada, es de Lionel, Messi, Argentina, 3, Croacia 0, Argentina finalista en Catar, es la pulga atómica, sí, 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 la pulga atómica en Argentina, impresionante Messi, arrancó, aceleró, no lo pudieron frenar, no lo pudieron frenar, y se fue por afuera, y claro, eran tres jugadores croatas, para ver qué hace Messi, se frena, engancha, se escapa, y hasta el fondo viejo, Messi, y después, asistencia perfecta, escape con la izquierda, pase con la derecha, para Julián Álvarez, el 9, mejor socio de Messi, y Argentina, es finalista de la copa del mundo, y Argentina, tiene la pulga atómica, hoy, en el mejor partido de Messi, hoy convertido en estandarte del gran fútbol, hoy convertido en el gran capitán, la cinta a Messi, hoy le queda pintada la piel, gana Argentina, Argentina finalista, qué fenómeno que es Lionel, es el cuarto de Álvarez, en el mundial, vamos que vamos, el fútbol país,